Dime, ¿qué es lo que pinta una iglesia en un campus estatal? ¿Cómo sabremos que todos nuestros valores son mejores que los de los demás? Dios me llama a luchar. Dios te llama a ti y tú a mí. Que su hermano es abogada. No me fastidies. Que lo que están haciendo va en contra de la ley. Estamos perdiendo el tiempo. No podemos responder al odio con más odio. ¿Es cierto? ¿Dónde está aquí la misericordia? Me refiero al pastor Dave. ¿Es humano, Keaton? Sí, pero es un hombre de Dios. ¿Por qué me estoy equivocando? No debiste hacerlo. ¡Es por tu culpa! Porque sabemos a lo que se opone, pero no explican las razones ni se comprenden nuestras inquietudes. Es a ti a quien ahora se le exigen grandes cosas. No pasa nada si estás roto, Dave. Eso es que Dios tiene planes para ti. La duda quema. Pero por muy doloroso y confuso que sea todo esto, es muy posible que sea aquí donde Dios te necesite ahora. Si nuestro objetivo no es la fe, acabamos peleándonos. ¿Cómo define exactamente la verdad? Pues es una persona. Y no olvides que se nos llama para ser luz en la oscuridad. A veces solo una chispa puede convertirse en llama. Let love explode and bring the dead to life. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.